Women's Daily One de Vitamin Life, uno de mis aliados es el multivitamínico que contiene una mezcla de 12 vitaminas y 9 minerales. Colabora en el cuidado integral de las necesidades de las mujeres, ya que entrega los principales micronutrientes que el coronavirus necesita en una composición equilibrada. Yo leo en Farmacia Salcobran y Salcobran.cl. Recuerda seguir Vitamin Life Chile para más novedades.